dentro de lo que es el componente tarifario que no correspondería. Ya hablamos de la salud, nos acompaña en estudios la doctora María Becchetti. Ella tiene a su cargo la región que corresponde a San Pedro de Jujuy, básicamente. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida a Canal 7. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Entonces, hoy se cumplen ya, en este mes se cumplen tres meses de atención en esto de la nueva estrategia de salud en la provincia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, sí, ese plan, el plan estratégico de salud que estamos implementando, comenzó el primero de marzo y estamos a casi tres meses donde ya hemos definido, creo que las bases, los objetivos a corto plazo que teníamos con el ministro. Así que, bueno, estamos poniendo en funcionamiento ya los objetivos a mediano plazo y estamos teniendo una muy buena repercusión y aceptación por parte de la población de lo que es este nuevo plan estratégico. Por ejemplo, en cuanto a operaciones, ¿antes cuántas se hacían hoy? Actualmente, en el mes de abril, en el Hospital Patterson, recordemos que el Hospital Patterson ha sido definido con un perfil quirúrgico dentro de lo que es el plan. Tenemos en el mes de abril un total de 180 cirugías, donde hemos casi triplicado la cantidad de cirugías que se venían haciendo mensualmente en nuestro hospital. Esto mediante la participación de médicos que van desde San Salvador, ¿cómo es? Tenemos, en esta cifra es la conjunción, la suma de los dos. Nosotros tenemos nuestros cirujanos que operan de lunes a viernes y a su vez los días miércoles recibimos la visita de los itinerantes que lo que hacen es descongestionar la lista de espera del Hospital Pablo Soria. Entonces operan los días miércoles en el Hospital Patterson. ¿Qué regiones abarca la zona de ustedes? En el ramal 1 tenemos al Hospital Patterson como hospital de cabecera y también incluye a los hospitales de La Mendieta, de La Esperanza y de Palma Sola. Bien. ¿Qué es lo que más rescata usted de todo este tiempo que les ha tocado atender? Bien. Lo que quiero destacar es los itinerantes que son las especialidades que están concurriendo hacia el interior. Antes nosotros en nuestra región nos desplazábamos al Hospital Patterson o hasta la capital para poder tener los especialistas. Ahora tenemos los especialistas atendiendo nuestros hospitales. Tenemos traumatólogos, oftalmólogos, ginecólogos, pediatras, inclusive hasta en los puestos de salud ya hemos comenzado con la itinerancia. ¿Se atiende por la tarde? Sí. Ahora con esto hemos aumentado las atenciones mañana y tarde con el objetivo también de descentralizar un poco lo que es la atención. Estamos coordinando que la atención por la tarde llegue a la mayoría de los puestos de salud también. En cuanto a vacunas, ¿cómo están? Porque ciertamente habíamos recibido la queja en la radio que faltaban en algunos lugares. Así es. Hubo una falta de vacunas que fue una demora en la entrega en realidad, una demora en la llegada hacia nuestra localidad, pero ya está subsanada esa parte, así que estamos vacunando con total normalidad todo tipo de vacunas. En cuanto a enfermedades como por ejemplo dengue, chikungunya, gracias a Dios no se han registrado casos, ¿o sí? No, en este último tiempo no hay registro de casos nuevos, al menos en lo que respecta a Ramaluna no tenemos casos nuevos de estas enfermedades porque estamos haciendo un gran refuerzo con lo que es descacharrado. Entonces por eso creo que estamos logrando buenos resultados. ¿Cuál es la zona que tiene mayor índice de accidentes? En lo que es a mi región tenemos la parte del cuarteadero en lo que sería ruta 34, que sería más cercano a San Pedro, y la localidad de Palma Sola tiene muchos accidentes por el estado de las rutas. Bueno, eso va a ir a trabajar, que ya no pertenece a la salud, ustedes hacen lo posible, ¿no? Así es, nosotros hacemos la contención y derivación y la atención lo más rápido posible, pero bueno, eso como te decía, lo que esta semana se ha visto es que ya están trabajando para mejorar todo lo que es el acceso a Palma Sola. ¿Proyectos inmediatos? Sí, bueno, como te decía, te lo mencioné hace rato, es la atención en los puestos de salud a la tarde para poder descentralizar la atención y bueno, continuar aumentando más especialidades que puedan recorrer el interior, que eso también es un objetivo que en el mes de junio ya lo estamos teniendo en consideración para que se concreten estos días. Desnutrición, uno de los temas que todo el mundo pregunta, ¿qué nos puede decir? En cuanto a desnutrición, por suerte los valores han bajado mucho en lo que es en toda la provincia en general, al contrario de lo que se piensa, estamos con problemas de sobrepeso y obesidad más que de desnutrición. ¿Ese sería otro desafío para trabajar? Ese es otro desafío para trabajar, porque últimamente lo estamos notando en los registros que se hacen por medio del primer nivel de atención de APS, es que están aumentando los valores de obesidad más que los de desnutrición. Servicio de ambulancias, ¿cómo están? Normalmente todos los hospitales cuentan con sus ambulancias y a su vez los hospitales más pequeños seguimos contando con la derivación por medio de SAME, pero cada hospital tiene su ambulancia. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Hasta luego. La doctora María Becchetti a cargo del centro número uno con asiento en San Pedro de Jujuy.